Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de cámara en Motorola Moto G60. Para eso abrimos la aplicación cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha el icono de ajustes. Y de aquí seleccionamos la última opción acerca de, pulsamos la opción entonces para ver más opciones y pulsamos aquí la penúltima opción restablecer. Luego confirmamos y ya está, los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el video, tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.